Hola, ¿cómo están? Estamos acá con un amigo de la casa, Manu, Manudrums. Vamos a estar probando la Sono Martini. Y contanos, Manu, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a hacer un cover de Bruno Mars. Y bueno, vamos a probar esta bata. Es una Sono Martini. Es una batería de viaje. Tiene unas medidas más chicas de lo normal, pero suena tremendo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.